Este acto es un reconocimiento y una gratitud especial que el municipio de Palermo le brinda a todos los organismos de socorro y a todos los cuerpos de bomberos voluntarios y bomberos oficiales. La Administración Municipal de Palermo es ahora que dirige la señora Natalia Cabrera de Chinchilla. Agradece en nombre de todos los palermonos a ustedes que representan a los organismos de socorro por haber logrado contener y mitigar el incendio forestal que se presentó en el Cerro Buenavista y en el Cerro Divino Niño. Por eso son tan importantes ustedes y por eso les vamos a tributar esta condecoración y ese respeto especial. ¡Gracias! 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 administrativa, mi teniente Hoyos como coordinador de bomberos del Huila y delegado por parte del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, igualmente resaltar esa gran labor de mi capitán Enzo Fernández, quien ha estado también de manera incondicional hemos tenido el apoyo igualmente con mi comandante Juan Carlos Bonilla, de bomberos voluntarios con mi teniente Hermes Pérez, quien es el comandante de bomberos oficiales quien también nos apoyó con maquinaria, con unidades y estuvo muy presto a colaborarnos en todo lo relacionado con la emergencia con el Ejército Nacional que nos colaboró en la seguridad y operativamente en la extinción del incendio Cruz Roja y demás civiles y personas y entidades como la CAN muchas, muchas instituciones se unieron a esta a esta a la realización de este control igualmente de manera operativa ¿qué tengo que decir de este de este siniestro? hombre es desastroso decir que hoy día tenemos del del Cerro Divino Niño tenemos que decir que fueron más de mil doscientas hectáreas en afectación del Cerro del Cerro Divino Niño en el Cerro Divino Niño tenemos una afectación aproximada de doscientos cincuenta hectáreas ahí también tuvimos buen respaldo apoyo de ambos incendios el balance es que totalmente liquidados están liquidados los incendios eh de igualmente estamos terminando la evaluación de daños que es lo más difícil para realmente levantar el informe y entregar datos concretos de de esto pues muchas gracias y mil gracias doctora y a todos los presentes también igualmente pues agradecer de los que no están presentes acá como el caso de bomberos Timaná bomberos gigante eh los bomberos de Yaguará bomberos Ovo bomberos y algunos otros cuerpos de bomberos que pues en el momento no pudieron estar porque es de tener en cuenta que estamos en una sequía en el huila prácticamente el sesenta por ciento de los municipios estamos en sequía como hay algunos otros municipios como para la de Pitalito que pues está lloviendo en el momento se están presentando emergencias por invierno muchísimas gracias comandante Elber Rodríguez Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.